Estamos en la quebrada de Escoipe, en un paraje que se llama La Zanja y el Rodeo. Y estamos acá para recibir maquinarias e implementos agrícolas con un tractor, grupo elentrógeno y otras herramientas que una asociación civil de pequeños productores ha recibido tras la ejecución de un proyecto de naturaleza Procanor. Se crea esta asociación con el fin de buscar el bienestar de nuestra comunidad, de las mismas familias, para buscar la mejor calidad de vida. Y hemos logrado otros proyectos anteriores muy importantes para nosotros. Un anhelo de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, y lo hemos concretado con INTA. Y está muy bueno el rol institucional de promover el asociativismo, el trabajo integrado. Este es un eslabón más. Dejan de arrendar maquinarias y herramientas para ser dueños de maquinarias y herramientas. Y eso te promueve un poder de autogestión muy importante. Hemos logrado un tractor, implementos como Sincel, La Rastra. Ahora hemos logrado el grupo eletrógeno trifásico, que nos ayuda mucho. Y esto va a fortalecer nuestra manera de seguir trabajando con otras cosas. Podríamos hacer ahora un ejemplo, sembrar maíz morado, que se hacía en la época de mis abuelos. Pero ahora, teniendo la maquinaria, tenemos el molino y el grupo. Entonces podríamos hacer, por qué no, ahora también harina de maíz morado. Y decir, tenemos para ofrecer api. Las cosas se hacen así, trabajando, esfuerzo, con sacrificio y con amor al prójimo. ¡Gracias!